¿Por qué digas así y no confías a mí? Tú son los pensamientos, y vos sabés que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocurren en mi boca y un rector, que pueden deshacer nuestro amor, ¿Por qué digas así, haciéndolo sufrir y castigas de armas? Entre tu amor y mi amor, debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas, con los dos. Entre tu amor y mi amor, hay cosas para pensar. Y una promesa anterior, que es imposible olvidar. Y volto de curarme, curarme esta herida, salvándome la vida, con sólo amarme más. La vida te enseñó a ser como soy yo, sufrir disconvencido. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, y todo como te pido. Me dijo un grito a mí, y habla como sabés, de cosas que ocultar, me querés. ¿Por qué miras así, haciéndolo sufrir, y castigas de armas? Entre tu amor y mi amor, hay cosas para pensar. Y una promesa anterior, que es imposible olvidar. Y van poder curarme, curarme esta herida, salvándome la vida, con sólo amarme más.